Muy buenas tardes, gracias por asistir a la teleconferencia en la tarde de hoy. La teleconferencia es sobre seguimiento a la implementación de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Resultados de Antioquia en el año 2006 de 40 municipios priorizados. Esta teleconferencia es gracias a la gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. En la tarde de hoy yo los voy a dejar con Lina María Álvarez Cano. Ella es enfermera auditora y trabajó durante el proyecto, también es asesora de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social y va a estar presentando los resultados en la tarde de hoy. Lina, bienvenida. Buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Bueno. Aquí también me acompañan mis compañeros que estuvieron, hacen parte del equipo de auditores que estuvimos haciendo visitas el año pasado. Estoy con Paola Pelufo Ossos y con Jaime Andrés Velázquez Vélez. Vamos a estar presentando entonces en el día de hoy los resultados de las visitas que realizamos el año pasado en el último trimestre a los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes en los municipios que priorizó la Secretaría con base en las tasas de embarazo en adolescentes. Queremos el nombre de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia darles la bienvenida y el agradecimiento por la participación. Alonso. Perdón, un momento que aquí tenemos un momento. Entonces, los objetivos de esta visita que realizamos el año pasado en el último trimestre, básicamente era realizar un seguimiento a la implementación de los servicios de salud para adolescentes y jóvenes en los municipios priorizados y a mirar también cómo era el desarrollo de los servicios que ya estaban implementados. Queríamos también en estas visitas sensibilizar a los referentes de las diferentes S de estos municipios, de las direcciones locales de salud de cada uno de sus municipios para que también empezaran a pensar en la adopción de políticas internas para reorientar estos servicios de salud hacia los jóvenes y adolescentes, fundamentalmente bajo esta estrategia. También estuvimos haciendo asesoría y asistencia técnica en los municipios a todas las personas responsables de liderar o de participar en la estrategia que tuvieran implementada en la institución para que pudieran de alguna manera implementar el servicio si no lo tenían y continuar con el desarrollo del mismo en la institución. Priorizamos entonces, actualizaron 40 municipios de las diferentes subregiones, aquí los pueden observar, estuvimos en la subregión en Magdalena Medio, en Bajo Cauca, en Nordeste, Occidente, Norte, Oriente, Suroeste y Urabá. Como pueden observar en la diapositiva, están los municipios de cada una de esas subregiones. Estos municipios fueron priorizados de acuerdo con las tasas de fecundidad que presentaron, esos fueron los criterios de priorización que definió la Secretaría Excepcional de Salud. Entonces, miramos los municipios que tuvieran una tasa de fecundidad alta por encima de la tasa del departamento en el año 2015, una tasa de embarazo en adolescentes y jóvenes, también alta por encima de las del departamento. Como pueden observar en esta diapositiva, encontramos entonces los resultados. Esto es la fuente de Celdane, estos son los resultados del 2015. Aquí tenemos el embarazo, la tasa de embarazo en la población de las mujeres de 10 a 14 años y aquí tenemos en las mujeres de 15 a 19 años. encontramos que estos son los resultados de la tasa del departamento. Este es el general, este es en la población de 10 a 14 años y este resultado es en la población de 15 a 19. Como pueden observar en las diferentes subregiones, en las siguientes diapositivas también lo vamos a poder ver, las tasas de todos estos municipios son superiores a la tasa del departamento y esta fue la razón que definió la Secretaría para priorizarlos. en la subregión nordeste, entonces podemos observar también las tasas de fecundidad por encima de las del departamento, en occidente, en norte, en oriente y en suroeste. En cada una de las visitas que realizamos a estos municipios, los miembros del equipo de auditores presentamos estas tasas en la EF o a las personas que estuvieron participando en la visita para que tuvieran una idea de cuál era la situación que se estaba presentando en ese momento en el municipio o que tenían en el último periodo en el municipio en relación con la tasa de embarazo en adolescentes. Esta estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes es una de las tantas estrategias que se proponen en este momento que ayudan a mejorar esta problemática, a definir políticas, definir estrategias que nos permitan tratar esta problemática que es la relacionada con el embarazo en adolescentes y otras problemáticas de esta misma población. ¿Cómo hicimos la evaluación entonces? Entonces nosotros utilizamos el instrumento A4. El instrumento A4 es un anexo del modelo de servicios de salud para adolescentes y jóvenes que fue publicado por el Ministerio de Protección Social en ese entonces, en el año 2008, la UPA, en el que ellos tienen cinco componentes fundamentales para poder implementar el servicio. El primer componente nos habla de la atención sin barreras y se llama acceso a servicios y la oportunidad en la atención. En este componente básicamente lo que se evalúa es que los adolescentes y jóvenes puedan acceder al servicio sin ningún tipo de barrera, es decir, tanto por la seguridad social como por el acceso a los diferentes programas o servicios de la institución. En el segundo componente se evalúa las competencias que tienen los profesionales y el personal de los servicios de salud que presta el servicio. Entonces ahí se mira qué ha hecho la institución o qué han hecho estos profesionales por mejorar su formación en relación con esta población, con las necesidades y problemas que presenta esta población y cómo se establecen en las instituciones programas de capacitación para de manera continua estar preparando al personal para enfrentarse a este tipo de situaciones. En el tercer componente encontramos los procedimientos administrativos y de atención. En este componente es muy importante que la institución tenga definida una política de atención prioritaria preferencial o diferencial para este grupo de personas. Básicamente lo que se pretende es que eso esté dentro de la política de trabajo institucional que a través de la resolución el gerente defina que tiene algunos procesos o que está trabajando en la formulación de estrategias para trabajar con este grupo de personas. En el cuarto componente encontramos una disponibilidad de amplia gama de servicios. Esto es lo que pretende, lo que busca la atención integral de los adolescentes y jóvenes en los diferentes servicios que prestan en la institución. Entonces hay servicios de manera individual, de manera colectiva y otros que son articulados con otras instituciones del municipio. Entonces lo que se evalúa es que la institución se disponga de todos estos servicios y que tenga una oferta amplia para los adolescentes y los jóvenes. Y el último componente es el de participación juvenil, social y comunitaria. Como su nombre lo dice, lo que pretenden es que los adolescentes, los jóvenes e incluso los adultos participen en la planeación, en el seguimiento y en la evaluación de esos servicios. Entonces estos cinco componentes son los que conforman el modelo y a estos cinco componentes se les hace evaluación a través del instrumento A4. ¿Qué resultados obtuvimos entonces con la evaluación de estos componentes? Aquí vamos a empezar a mirar los resultados de acuerdo al nivel de desarrollo que tiene cada una de las instituciones. Este nivel de desarrollo está definido en el mismo modelo con base en los resultados de evaluación. Entonces encontramos que si en la evaluación se obtiene un porcentaje inferior al 50%, el nivel de desarrollo es bajo. Si se obtiene un porcentaje entre 50 y 74%, el nivel de desarrollo es medio. Y si tenemos un porcentaje de 75 o más, el nivel de desarrollo es alto. Quiere decir que la institución ha trabajado en los diferentes componentes, los criterios que están definidos aquí y ha logrado un nivel de desarrollo superior. Aquí encontramos entonces un comparativo entre los resultados que se obtuvieron en el 2014, periodo en el cual también se hizo evaluación y seguimiento con este mismo instrumento, y los resultados que obtuvimos en el año 2016. Se van a encontrar que algunas instituciones no evaluado, quiere decir que no tenemos información de ese municipio en ese periodo. Aquí encontramos también la modalidad del servicio que tienen implementado, que tienen implementado. Entonces encontramos que en los 40 municipios que visitamos, algunos no tenían modalidad implementada, otros tenían consulta diferenciada, otros unidad amigable, ninguno de ellos tenía centro amigable. Esas son las tres modalidades recomendadas en el modelo. La más básica, la más sencilla, la consulta diferenciada. Luego avanzamos en la unidad amigable y la más completa, la que tiene más servicios, es el centro amigable. Ese fue el que no encontramos en ninguno de los municipios visitados. Bueno, en esta diapositiva encontramos entonces los municipios que obtuvieron mejor nivel de desarrollo, es decir, que sus porcentajes estuvieron por encima del 75%. Estos municipios lograron avances importantes en su implementación, si lo comparamos con los resultados obtenidos en el año 2014. Entonces, que sea también esta la oportunidad para felicitarlos por el trabajo que han realizado en los municipios para poder lograr avanzar en esta implementación y desarrollo de la estrategia. Encontramos en esta diapositiva los municipios que obtuvieron un nivel de desarrollo medio. Aquí también encontramos de una vez los que tienen la modalidad de servicio implementada y los que no tienen definitivamente ninguna modalidad. Como les digo, ninguno tuvo centro amigable, por eso pues tampoco encontramos ubicado ninguno de los municipios. Acá también está el comparativo. Estos son los resultados que nos indican que hay un nivel de desarrollo medio. Que también, si lo comparamos con los resultados obtenidos en el 2014, pues también hubo un avance importante. Pasamos de un nivel bajo, por ejemplo, en el municipio de Verachí, que tenían un 46% en el 2014 y ya pasaron a un 74%, muy cerca del nivel alto. Realmente están en el límite superior del nivel de desarrollo medio. Entonces, esto nos habla de que se ha trabajado en las instituciones por mejorar los servicios. Y encontramos, por último, los municipios que obtuvieron un nivel de desarrollo bajo. También encontramos la modalidad de atención, consulta diferenciada, unidad amigable solamente en el municipio de Turbo y ninguna modalidad de atención en la mayoría de los municipios de este grupo. Los porcentajes fueron bajos y son relativamente iguales a los del 2014. Algunos incluso disminuyeron en sus porcentajes. Tenían un nivel de desarrollo alto en el 2014, como ocurre con el municipio de Tarazá, y para el año 2016, el nivel de desarrollo fue bajo, llegando hasta el 16%. En cada uno de estos municipios, el equipo de auditores que estuvimos realizando las visitas, en las actividades de asesoría y asistencia técnica, pues también estuvimos trabajando con ellos, con todas las personas que nos atendieron en las visitas para las recomendaciones pertinentes en relación con esos aspectos que no se estaban cumpliendo, que se cumplían de manera parcial. En cuanto al consolidado global de los componentes, entonces, de todos los 40 municipios, encontramos que en el año 2014, el consolidado dio un 44%, es decir, en un nivel de desarrollo bajo. Este año, encontramos, en el 2016, encontramos un nivel de desarrollo medio, en el 59%. En cada uno de los componentes, observamos que hubo una mejoría con respecto al año 2014. El componente con menor nivel de desarrollo fue el quinto componente, participación juvenil, social y comunitaria, igual al año 2014, que también tuvo el menor porcentaje de resultados. ¿Qué conclusiones tenemos entonces con base en estos resultados? La estrategia se encontró implementada en 25 de las instituciones, que corresponde a un 62.5%. De estas 25 instituciones, 17 tenían consulta diferenciada y 8 tenían unidad amigable. Ninguna contaba con centro amigable. El nivel de desarrollo, como lo acabamos de ver en la diapositiva, mejoró. Ya tenemos un 59% en el nivel de desarrollo, comparado con el 2014, que fue un nivel de desarrollo bajo. Hay algunos municipios que encontramos que trabajan de manera articulada con la Dirección Local de Salud del municipio. Entre ellos destacamos los municipios de Cañas Gordas. De Kei, Guatapé, esta es una situación que definitivamente favorece el resultado. Ellos obtuvieron unos resultados altos en su evaluación. Esto es una de las recomendaciones que también más adelante vamos a mirar. La importancia de trabajar de manera articulada con las direcciones locales de los municipios, pensando también en el plan de intervenciones colectivas que nos puede ayudar a mejorar la gestión en el servicio. En algunos municipios que nos tienen implementada la estrategia de servicios amigables, de todas maneras se ofrecen servicios para los adolescentes y jóvenes en el marco del plan local de salud. Entonces, se tienen definidas algunas actividades en el plan local de salud que apuntan también a ofrecer servicios a esta población. Entonces, a pesar de no contar con la estrategia implementada, de todas maneras tienen unos buenos programas que si se trabajan bien y se gestionan desde la institución y en articulación con la Dirección Local de Salud, pueden implementar la estrategia. Tenemos también que algunos municipios, en algunos municipios encontramos que se trabaja de manera desarticulada e independiente en otras instituciones que hacen parte también del municipio, como las comisarías de familia, como las secretarías de cultura, los grupos juveniles, las instituciones educativas, recreación y deporte, también algunas comunidades religiosas. Entonces, cada una de estas instituciones realiza un trabajo también con adolescentes y jóvenes o tienen actividades programadas para el trabajo con ellos, pero no se articulan con la institución de salud ni tampoco se articulan con la Secretaría de Salud. Entonces, no hay un buen trabajo en equipo. Encontramos también que en la mayoría de las instituciones, en todas, perdón, refirieron que se ofrecían servicios para adolescentes y jóvenes, como la consulta del joven, como los programas de planificación familiar, con base en la norma técnica contenida en la resolución 4.12 de 2000. Sin embargo, cuando revisamos estos resultados y los comparamos con la evaluación realizada en el año 2014, encontramos que en esa ocasión que se dice evaluación de adherencia, en esta visita no la realizamos, pero en el 2014-2016, evaluación de adherencia, los resultados no coinciden con esta afirmación. En esa ocasión se logró un 16% en el departamento de 659 historias evaluadas, solo el 16% logró una adherencia a la norma. Entonces, vemos que esto no contrasta con los resultados obtenidos este año. El componente 5, que es la participación de los adolescentes jóvenes y adultos en la planificación, el seguimiento y la evaluación de la implementación y el desarrollo de los servicios, fue el componente con menor calificación. Este mismo componente, como lo observamos ahorita, también fue el que tuvo menor porcentaje de calificación en el 2014. Definitivamente, lo que pudimos observar en las visitas es que los adolescentes y los jóvenes no están incluidos en los planes de acción de las instituciones, no se tiene en cuenta su participación, entonces no hay una, no encontramos mucha adherencia por parte de ellos al servicio. En la mayoría de los municipios se desconoce cuál es la percepción que tienen los adolescentes y los jóvenes acerca de los servicios ofrecidos. Esto, como lo podemos observar, el modelo de atención para adolescentes y jóvenes tiene uno de sus anexos, que es el anexo 11, que es una encuesta que se realiza a los adolescentes y a los jóvenes en la que ellos pueden expresar cuál es la percepción que tienen de los servicios que reciben en la institución. En la mayoría de las instituciones no se está aplicando esta encuesta, por lo tanto, se desconoce cuál es la percepción que tienen los adolescentes y los jóvenes de los servicios que reciben en las instituciones. Los únicos municipios que presentaron esta encuesta en el momento de la visita fueron San Pedro de Irabá, Chigorodó, Mutatá, San Andrés de Cuerquia, Ituango y Briceño. Encontramos que en todos estos municipios, y especialmente los que tuvieron mejores puntajes, hay algunos aspectos que favorecen o que facilitan estos logros. Entonces, encontramos que es muy importante la articulación con la Secretaría Local de Salud de cada uno de los municipios, en donde, como les decía también ahorita, se definen recursos desde el Plan de Intervenciones Colectivas que se destinan a trabajar con este grupo de adolescentes y jóvenes. Encontramos también que los líderes de esta estrategia conocen, la conocen, la han trabajado, se han capacitado, tienen diferentes programas de capacitación continua en la que están todo el tiempo tratando de mejorar los servicios y también encontramos que les gusta el trabajo con los adolescentes y los jóvenes y eso es un aspecto que definitivamente favorece mucho el trabajo de... Perdón un momento, Alonso. Ya hay varios que están... Bueno, aprovecho, vamos 133 participantes en la conferencia. Interrumpí un momentico porque es que ya me he encontrado varios mensajes de diferentes participantes que me están diciendo que no están escuchando bien. Bueno, aquí se está escuchando bien y tenemos pues como lo que tiene que ver con la transmisión desde acá está bien. De pronto, si hay algún problema con la comunicación, tiene que ver con el internet en el municipio. Entonces, no sé si de pronto puedan revisar algo de la conexión porque ese de pronto puede ser el problema para que no estén escuchando bien. Bueno, continuamos entonces. Y vamos en que al grupo de personas que trabajan con los adolescentes y con los jóvenes en estos municipios que tienen implementada la estrategia, les gusta el trabajo con ellos y están programando actividades recreativas, actividades de educación, en articulación con las instituciones educativas, en articulación con las comunidades religiosas, en articulación con otras instituciones. Entonces, han logrado un buen trabajo con este grupo de adolescentes y jóvenes. Bueno, también encontramos como un aspecto facilitador en algunas subregiones, en el norte, tenemos un proyecto de la hidroeléctrica Ituango. En este proyecto se trabaja también con esta problemática y esto facilitó que en las instituciones se pudiera disponer de un equipo de personas que trabajaran de manera exclusiva en la implementación del servicio y eso también favorece el avance en la implementación. También encontramos barreras. Algunas de las barreras más significativas, entonces, es la falta de continuidad en los procesos, muchos de ellos por los cambios administrativos, los gerentes, por el cambio de gerente, por el cambio de los directores locales. Estos cambios hacen que no se continúe con los procesos que ya se tenían implementados. En el municipio de Apartado, no nos están escuchando. Revisen, por favor, la señal de internet a ver qué dificultad tiene, porque aquí estamos con el equipo bien. Gracias. Bueno, de todas maneras, para todos los que nos están escuchando, la presentación queda en la página de NAC para que puedan acceder a él y de pronto en otro momento, que no tengan dificultades con el internet, pues puedan escucharla nuevamente. Bueno, otra de las barreras que encontramos más común en las visitas es que desde la gerencia o desde el equipo administrativo, no hay un acompañamiento continuo, un apoyo al equipo que lidera la estrategia en la institución y esto hace que el trabajo sea más distendioso. Más barreras. Encontramos una alta rotación de personal. Generalmente, la responsabilidad del liderazgo de esa estrategia se le asigna a personal que está en su año de servicio social obligatorio, entonces, como sabemos, esto es por un periodo corto de tiempo y esto hace que no haya continuidad, lo que encontramos ahorita cuando empezamos a hablar de las barreras. Y continuamente estamos cambiando de personal, es muy difícil que se esté desarrollando o avanzando en la estrategia. También encontramos la asignación de múltiples funciones a la enfermera, que es la que generalmente lidera este programa en las instituciones. Entonces, encontramos un personal de enfermería que es todero, se encarga de esta estrategia, pero de las otras 50.000 estrategias que tengan una institución relacionadas con la atención, no solamente para esta población, sino para toda la población del municipio. Bueno, ¿qué tenemos entonces como recomendaciones? Entonces, primero, queremos, para unas futuras visitas, pues queremos implementar la evaluación de adherencia en las esferas clínicas. Eso nos permite determinar de alguna manera cómo se está realizando la atención en los diferentes programas y si el personal que está realizando la atención, si está teniendo en cuenta las recomendaciones de las guías, de las normas técnicas, de los protocolos, de la normatividad vigente en Colombia relacionada con los diferentes programas, tanto en la consulta del joven como en la planificación familiar y en los diferentes programas en los que los adolescentes y jóvenes puedan participar. Queremos mirar también, proponemos nosotros también, un plan comunicacional por parte de las diferentes instituciones que hacen parte de la mesa de prevención del embarazo en adolescentes, tanto a nivel local como departamental, fortalecer esta estrategia desde las diferentes instituciones. Eso es algo que también se tiene que trabajar y que se está teniendo en cuenta para próximos periodos. Realizar orientación de esos servicios desde los diferentes proyectos del departamento, entonces en el plan departamental de salud, pues también mirar cómo se incluye esta estrategia como uno de los objetivos a trabajar en los municipios. Entendiendo que esta es una estrategia que si se trabaja siguiendo las recomendaciones del modelo, puede ayudar a mejorar la atención en los adolescentes y jóvenes, es una de las formas que permitió que nos podría ayudar a disminuir las tasas de embarazo en los adolescentes, que es el objetivo principal de esta, por lo menos de estas visitas que realizamos nosotros. Tratar de disminuir esas tasas de fecundidad en la población adolescente y joven. Y esta estrategia, si se siguen estas recomendaciones, es una buena oportunidad para lograr eliminar o disminuir esta problemática. Y otras tantas que tienen esos adolescentes y jóvenes. Bueno, también se está pensando en un proyecto de capacitación de formación de formadores para que se tengan estandarizados unos criterios mínimos de calidad en los que también se logren articular o establecer unas directrices de cómo se puede hacer la articulación con las diferentes instituciones responsables de estos procesos en el departamento y en cada municipio. Es importante también el trabajo que se tiene con la dirección local de salud de cada uno de los municipios, en donde vale la pena revisar cuál es el plan de intervenciones colectivas y qué estrategias se tienen definidas para implementarlas en la institución de salud y con las otras entidades del municipio para trabajar de manera articulada por este grupo poblacional. Bueno, también para nosotros es importante que los municipios que obtuvieron las mejores calificaciones, que fueron los que tuvieron un nivel de desarrollo alto, pues que se sientan apoyados y estimulados también para continuar con este trabajo. Que no todo el tiempo sea que nos estén dando garrotes, sino que también nos estén diciendo que estamos haciendo el trabajo bien hecho. Y eso es lo que queremos nosotros también como de una vez aprovechar y decirles, pues sí lo están haciendo bien hecho, eso fue evidente con la evaluación que se realizó, hay que seguir trabajando en esto. Y los municipios que obtuvieron niveles inferiores de desarrollo, pues estos municipios también tienen todo el apoyo desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia para poder trabajar en el cumplimiento de los criterios. Entonces, la asesoría, la asistencia técnica y todo este acompañamiento sigue disponible para que las personas que necesiten algún apoyo en este sentido, pues pueden contar con nosotros para realizarlo. Es importante también para nosotros difundir estos resultados con la CAPB porque la CAPB también tiene un trabajo importante en la implementación de las estrategias. Ellos también, desde sus mismos planes de intervención, tienen algunas estrategias para lograr incentivar a los municipios que han logrado avances importantes en el desarrollo y la gestión de esas estrategias. Entonces, estos resultados también se compartirán con las EAPB para que ellos tengan una línea de base y sepan cómo en qué condición, en qué situación se encuentra cada uno de los municipios y puedan de alguna manera también incentivar el trabajo que se está realizando. Y también mejorar algunos de los servicios, especialmente uno de los problemas que más encontramos fueron los relacionados con sanificación familiar en cuanto a la disposición de los métodos reversibles de larga duración. Entonces, es importante para la CAPB también conocer estos resultados para que ellos también puedan definir en sus programas cómo van a mejorar el acceso a estos servicios. Este trabajo, entonces, es un trabajo que nos corresponde a todos, a cada una de las personas que estamos participando en esto. Por eso es importante esta frase, que no se ve, no se ve bien, no sé por qué nos quedó eso como mucho. Pero aquí dice yo, nosotros, vosotros, ellos, estamos convocados a caminar hacia la meta departamental de salud de 2019. 100% de las CESES del departamento tienen servicios amigables para adolescentes y jóvenes. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que queremos lograr. Hemos tenido buenos resultados, van a seguir visitándose otros municipios. Oportunadamente, se les estará informando cuáles municipios se estarán visitando. Y saben que, de todas maneras, los municipios que ya fueron visitados cuentan con el apoyo de la Secretaría para la asesoría y la asistencia que consideren pertinente. Entonces, que sea pues este el momento para que abramos las preguntas. Si alguno tiene alguna inquietud, nos quiera compartir alguna experiencia, no solamente para preguntas, también te quieren contarnos alguna experiencia, comentarios acerca de la presentación, ampliación de alguna de las, de los resultados, las conclusiones, las recomendaciones. Aquí también les recuerdo que están mis otros compañeros, parte del equipo de auditores. Entonces, entonces, podemos todos conversar. Aquí viene el chat. Claro. Entonces, yo le... Aquí viene el chat. Aquí viene el chat. Aquí viene el chat. Yok. Aquí viene el chat. Aquí viene el chat. Gracias. 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 Bueno, Carlos Alberto Restrepo Ramírez dice, muchas gracias. Tienen datos del grado de desarrollo de los servicios en Medellín. En este momento no tenemos, no se hizo evaluación en Medellín porque no fue uno de los municipios priorizados. Para esta primera visita se priorizaron 40 municipios con base en las tasas de embarazo en adolescentes. Entonces, aquellos municipios que tuvieron las tasas de embarazo superiores a la tasa del departamento fueron los que se visitaron. Porque lo que se pretende con esto es ayudar a fortalecer los servicios de salud para adolescentes y jóvenes como una de las estrategias que nos puede ayudar a disminuir la presentación de embarazos en adolescentes. Es por esto que se priorizaron estos municipios y se revisó o se hizo seguimiento a la implementación de la estrategia para ver de qué manera desde esa estrategia se puede ayudar a eliminar o a tratar esta problemática. Bueno, dice también Patricia Elena Fabra, en cuanto a la encuesta nosotros en el municipio de Mutata lo hacemos por escrito y luego se descarga en el aplicativo. Eso está bien. Claro, eso es importante. Lo importante de esto, más que presentarla, pues nosotros lo pusimos ahí como un dato que para nosotros fue importante porque también lo estábamos revisando. Pero lo importante de esto es que el que aplique la encuesta conozca cuál es la percepción que tienen los adolescentes y los jóvenes del servicio. Y esa percepción, esas situaciones que ellos describen ahí, les sirva a cada uno de los municipios o cada uno de los líderes de la estrategia para poder establecer un plan de acción con base en esas situaciones que ellos están detectando como problemáticas o que también están encontrando como positivas. Entonces, todo sirve. Lo importante es que eso no sea simplemente tomar la encuesta y descargarla en un aplicativo, sino que eso de verdad sí sirva como una línea de base para establecer un plan de acción. Bueno, María Antonia Vera Castro dice, ¿cuándo es el proceso de capacitación de formador de formadores y por qué medio estarían realizando? Esa es una recomendación que nosotros como equipo de auditores hicimos con el fin de fortalecer la implementación de esta estrategia. De todas maneras, eso es algo que la Secretaría debe definir en qué momento se podría estar realizando y oportunamente se les estará informando cómo será el acceso a esta capacitación, quiénes pueden hacer parte de la capacitación y de qué forma se va a hacer. Bueno, Gabriela Mena Gutiérrez dice, ¿sería bueno capacitar al personal no en el proceso de servicios amigables? Claro, y de hecho, esa es una de las recomendaciones que nosotros también hacemos en el momento que hacemos las visitas. Miren, ustedes pudieron ver que en las barreras decíamos la falta de continuidad del personal o la alta rotación del personal hace que esos procesos no tengan continuidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les proponemos? Que tengan unos programas de inducción y de reinducción muy bien estructurados en donde ustedes puedan establecer acciones de manera que si una persona se va del servicio, sale de la institución, termina su año rural, lo cambian de cargo, pues la persona que llegue a ocupar ese cargo sea una persona que reciba toda la inducción en lo relacionado con los procesos que tiene a cargo. Entonces, que esto esté escrito, definido en un documento en donde la persona que llegue simplemente retome lo que ya venían trabajando y continúe con el proceso. Buenas, Sarely Fernanda Pardo dice, buenas tardes, quisiera solicitarles favor que me comparte información que tengan sobre la implementación de los servicios amigables. Bueno, entonces nosotros básicamente trabajamos con el modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes que fue publicado por el entonces Ministerio de la Protección Social en el año 2008, en convenio con la UNPA. Ese documento ustedes lo pueden descargar de internet, simplemente ponen modelo para servicios de salud para adolescentes y jóvenes, ustedes lo pueden descargar y es un documento amigable, fácil de leer, que les da todas las pautas para que ustedes puedan implementar el servicio en las modalidades recomendadas. La más sencilla es la consulta diferenciada. En la consulta diferenciada no es necesario disponer de un espacio exclusivo para ellos. La consulta diferenciada se puede hacer en uno de los consultorios que la institución tiene asignado para la atención de pacientes. Lo importante que es que empecemos a ofrecer servicios en los que los adolescentes y los jóvenes se sientan incluidos en la institución, se sientan atraídos por la institución, que quieran participar, que los involucren en el proceso, que los llamen y les digan, vengan muchachos, miremos de qué manera podemos ofrecer los servicios, cómo los vamos a ofrecer, cómo les gustaría a ustedes tener acá en la institución el consultorio, cómo les gustaría que les prestáramos los servicios, qué dificultades tienen ustedes para acceder a los servicios. Entonces, todo eso, toda esa información le sirve a la institución para poder definir acciones que hagan que los adolescentes y los jóvenes puedan llegar a la institución de una manera más tranquila en un ámbito de confianza, de intimidad, de privacidad. Bueno, por acá dice Luz Adrián Arango, referente al instrumento de evaluación A11 se debe aplicar mensual o semanal y el formato se imprime o se diligencia en computador. El instrumento A11 es uno de los anexos que tiene el mismo modelo. Ese instrumento ustedes en su plan de acción definen cada cuánto consideran ustedes conveniente conocer esa percepción de los adolescentes y jóvenes y ustedes lo pueden tener en físico o en digital, como ustedes lo quieran hacer. Entonces, yo les repito, lo importante de esto no es diligenciar por diligenciar, lo importante de esos instrumentos es que esa información nos sirva para algo. Entonces, hay que ver qué pertinencia, qué tan pertinente es realizarlo mensual o bimensual o tal vez después del periodo que ustedes consideren conveniente, pero lo importante es que esa información se utilice, sirva para algo. Y que ese algo sea mejorar los servicios. Bueno, Diego Flores dice, se planea articular con el sector educativo las actividades de prevención del embarazo adolescente y por qué no hay campañas en redes sociales relacionadas con el tema por parte de la gobernación. Lo digo porque actualmente es la mejor manera de llegar a los jóvenes. Mira, lo que pasa con esto del sector educativo es que en el plan de intervenciones colectivas desde la Secretaría de Salud de cada municipio se deben establecer cómo se va a trabajar con las diferentes entidades responsables de la atención en el municipio. Una de ellas es el sector educativo, por ejemplo. Es un buen espacio en el que obviamente están los adolescentes y los jóvenes que se trabaja de manera articulada con estas instituciones y se pueden obtener mejores resultados. Eso no es que lo diga nadie, eso es una forma, pues, a ver, no es que vamos a trabajar desde las instituciones educativas, no, es una propuesta para que se articulen con las instituciones educativas, las comisarías de familia, las secretarías de cultura, de educación, de deportes. Entonces, todas estas secretarías, todas estas entidades tienen intervenciones o tienen propuestas dentro de sus propios planes de trabajo que ayudan a fortalecer esta estrategia. Entonces, son ustedes los que en sus mesas de trabajo, en sus municipios, se reúnen todos, miran la problemática que tienen, que con eso se pueden ayudar mucho con la del diligenciamiento de la ONCE y evaluando esa percepción que tienen los adolescentes y de los jóvenes y pueden estructurar acciones que ayuden a implementar el servicio o a mejorarlo si ya lo tienen. Bueno, tenemos a Janet Trejos. Dice, muy buenas tardes. Soy psicóloga de salud pública de Yaromar. Quisiera saber cuáles fueron los 10 municipios que obtuvieron las mejores calificaciones. En la presentación, en una de las diapositivas, están los 10 municipios. Está Chigorodó, San Andrés de Cuerquia, Cañas Gordas, Guatapé. Estos 10 municipios son los que nosotros visitamos. Ituango, Guatapé. Pero eso está en la presentación. Es importante que ustedes sepan que esos 10 municipios corresponden a los 40, o sea, los mejores puntades fueron de los 40 que nosotros visitamos. Entonces, ahí no van a encontrar otros municipios. Están invitados a esta conferencia a todos los municipios del departamento, pero la visita se realizó a 40 municipios priorizados en donde Yaromar no está incluido. Bueno. Buenas tardes, Natalia, Área Valencia. Mi pregunta es si es obligación que todas las IPS implementen el espacio de los servicios amigables, ya que las IPS se refieren que a través del programa joven sano es que ellos la están implementando. Gracias. La consulta del joven sano es una consulta que hace parte de todos los programas de promoción y prevención. En cuanto a que es obligación o no, la obligación que tenemos todos, todos en el departamento, como ciudadanos y como funcionarios de las instituciones públicas, es que tenemos que ofrecer servicios que le permitan a las personas acceder a la salud, acceder a los servicios de una manera más tranquila y en un ambiente de tranquilidad y de confianza. Entonces, la estrategia de servicios amigables desde ese punto de vista es una muy buena forma de lograr que los adolescentes y los jóvenes puedan acceder a los servicios y si ellos acceden a los servicios teniendo en cuenta las recomendaciones del modelo, vamos a tener una mejor participación de ellos en las instituciones y vamos a tener mejores resultados. Entonces, por eso se está trabajando mucho en fortalecer estos servicios, porque es una buena manera de disminuir el embarazo en los adolescentes y se fortalecen los servicios de planificación familiar y todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos y porque además nos permite conocer qué otras problemáticas tienen los adolescentes y jóvenes que de pronto en otras situaciones no podemos darnos cuenta. Zulma del Campo Tavares, para el año 2000, bueno, la doctora Zulma Tavares nos escribe, para el año 2017 se priorizarán los municipios que quedaron con grado de desarrollo bajo a los que tienen comunidades indígenas para iniciar con un total de 40 municipios que fueron priorizados por la estancia de embarazo en adolescentes, grado de desarrollo bajo y algunos que tienen comunidades indígenas. Entonces, ahí está la respuesta para aquellos que nos estaban preguntando cuáles municipios se van a priorizar en este año, aparte de los que ya hemos visitado, entonces los que obtuvieron los estados más bajos y algunos con comunidades indígenas. Bueno. Carlos Alberto Resplepo, no se visibiliza la participación de otros sectores en la implementación del modelo, solo salud, teniendo en cuenta que según lineamientos del COMPES para prevención del embarazo, recomienda vincular otros sectores en la implementación del modelo. Sí, claro, seguimos reforzando esa idea. Es importante que no solamente la institución de salud sea la que trabaja en esta estrategia, es muy importante que todas las entidades responsables de la atención, de la comunidad, en los diferentes municipios se articulen y trabajen para el desarrollo de esta y de otras estrategias que también tenemos para la atención de la población. Bueno. La TAPB debe contratar a las IPS, el modelo de servicios unicables, incluido componente 5 como tal, o solamente lo pueden contratar como atención en salud. ¿Tenés un servicio que quiere? No, no, a ver, a ver. La IPS, o sea, la institución de salud, en sus estrategias debe implementar el servicio amigable como una estrategia que permite el acceso a los adolescentes y jóvenes a los servicios que se prestan en la institución en cualquier modalidad, bien sea en los programas de promoción y prevención, como también en urgencias, en hospitalización, en cirugía, en laboratorio, en todos los servicios. ¿Cuál es la idea del modelo? Que los adolescentes y los jóvenes puedan acceder a los servicios en la institución de una manera amigable, en donde ellos se sientan bien tratados, en donde se sientan, donde sientan que se les reconocen sus derechos sexuales y reproductivos. Las IPS, si ustedes como institución tienen un servicio de salud amigable para adolescentes y jóvenes, pues obviamente van a ser vistos de una mejor manera porque están ofreciendo los mejores servicios. Entonces ya eso es trabajo definido en cada una de las instituciones. Bueno, Liliana Marcela Monroy. Buenas tardes, Lina. Tengo una pregunta desde la Secretaría de Salud del Tolima, advirtiéndote que no es posible escucharte con claridad. Sin embargo, estuvimos atentos a las diapositivas. Tengo una pregunta. Una de las limitantes que nos manifiestan los municipios por parte de la Dirección Local de Salud es la falta de recursos para la implementación y sostenimiento de los mismos. En este sentido, ¿qué estrategias han utilizado para disminuir esa barrera y comprometer al ente territorial en esta tarea? Desde el plan de intervenciones colectivas que se tiene establecido, se debe definir cuáles son las acciones que se van a priorizar para trabajar con este grupo de población. Entonces, es la importancia de trabajar de manera articulada. O sea, si yo, si nosotros como institución de salud vamos y nos comunicamos o nos sentamos en la misma mesa con la Dirección Local de Salud y con las instituciones educativas y con las comunidades religiosas y con las diferentes entidades o las diferentes secretarías del municipio, vamos a obtener mejores resultados porque vamos a conocer cuáles son los planes de acción que tiene cada una de ellas y a qué están apuntando en cada uno de sus planes de acción y qué dinerito o qué inversión van a tener ahí para fortalecer la estrategia. Entonces, es el trabajo articulado. Eso no es de obligar, es de sentarse a trabajar de manera articulada, pero conociendo los programas. Venga, usted qué es lo que tiene para ofrecernos, qué es lo que tiene para darnos. Usted cómo está incluyendo a los adolescentes y jóvenes en su programa de atención. Y de esta manera podemos fortalecer los servicios porque estamos trabajando en equipo con las diferentes instituciones que estamos en el municipio. Zulma Tavares nos dice, el Comité Departamental de Prevención de Embarajos en Adolescentes realiza un trabajo articulado en el cual ingresará también Medellín. Se requiere un trabajo articulado en los municipios involucrando a la Secretaría de Educación, Juventud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría para las Mujeres, Indígenas, Afro, etc., para poder realizar acciones pertinentes en cada localidad. Bueno, buenas tardes, me gustaría recibir esta que... Me gustaría... Daniel Montoya nos dice, buenas tardes, me gustaría recibir asesoría en formatos con quien me debería comunicar. Bueno, no, pues puedes escribir al correo, centro nacer arroba uda.edu.co y nosotros ahí poniéndole el asunto, pues la inquietud específica que tienes y ya nosotros a través de ese correo podemos enviarte el modelo y podemos enviarte también los modelos, lo que puedes trabajar en la implementación del servicio. Bueno, Lina, hay una encuesta que se aplica a los jóvenes para incluirlos en la planeación de las acciones de implementación de la estrategia. Sí, está en la misma encuesta, A11. Ustedes pueden encontrar también cómo pueden hacer partícipes a los adolescentes y los jóvenes, pero también las mismas instituciones pueden hacerlo, o sea, ustedes mismos pueden crear sus propios formatos, sus propios instrumentos para que puedan mirar cómo es más fácil involucrar a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos, porque también es muy importante que los adolescentes y los jóvenes se sientan apoyados por los adultos y puedan trabajar también con ellos en la planeación y en el seguimiento de los servicios. Bueno. Genia Trujillo nos dice, Buenas tardes, Lina, en la ESO Hospital César Uribe Piedraíta, llevamos una historia digital en la cual se encuentran incluidas las variables del aplicativo A11. ¿Se puede seguir con esta plantilla? Claro, todo lo que ustedes hagan en las instituciones que ustedes definan lo pueden seguir haciendo. Les repito, lo importante de todo esto no es cumplir por cumplir, lo importante de esto es que esa información sí se utilice, que esa información sí les sirva de base a ustedes para poder establecer planes de acciones que ayuden a mejorar los servicios. Bueno, Gabriela Mena Gutiérrez dice, En Carepa, desde el Plan de Intervenciones Colectivas y en Apodo con Profamilia, se ha venido trabajando la prevención de embarazos en adolescentes en zona rural, ya que se les dificulta en opciones llegar hasta donde está ubicado el servicio amigable. Sí, sí, cada municipio, nosotros encontramos unas situaciones muy bonitas en los municipios que visitamos, en donde tienen definidas diferentes estrategias, pues lamentablemente uno no puede contarles todo lo que encontramos en cada uno de los municipios, lo que les presentamos son como las cosas más grandes, pero sí, hay trabajos muy buenos en los municipios en donde están involucrando a la población rural, en donde también tienen involucrado a la población indígena, en donde también participan muy bien los adolescentes, los adultos, perdón, en la creación del servicio, se ha trabajado muy bien en esto. Bueno. 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 Bueno, dice Verónica Cataño, Lina María, nos puedes compartir el enlace donde podemos acceder para conocer mejor la estrategia para la prevención de embarazos en adolescentes. Si tú te metes a internet y buscas y pones simplemente modelo de atención para servicios, o modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, inmediatamente te sale el documento. De todas maneras, si quieres, puedes enviarnos un correíto a centronacer arrobaudea.es.co y nosotros te reenviamos el modelo. Bueno. Ahora María Mateus, buenas tardes. Tengo una pregunta. Según lo contemplaba en la resolución 518 PIC, ¿qué actividad se puede desarrollar para servicios amigables, teniendo en cuenta que las actividades planeadas no pueden convertirse en acciones individuales? Bueno, lo que estábamos hablando es que mirar cada una de las entidades del municipio se tienen que reunir en los comités municipales de prevención de embarazos en adolescentes. Es muy importante que se reúnan y todas las diferentes instituciones que tienen que ver con la atención de la comunidad, no solamente del sector salud, cómo pueden aportar cada una de las diferentes instituciones, de las diferentes entidades, cómo pueden apuntar al mejoramiento del servicio, tanto para la implementación como para el que ya está funcionando. Última pregunta. Bueno, tenemos la última pregunta para María Isabel González Castañeda. Dice, ¿qué mecanismos podemos utilizar para que desde la Secretaría de Salud Departamental se brinde más apoyo y capacitación al personal que maneja servicios amigables a las redes de apoyo? A las redes de apoyo. Bueno, es lo que hemos venido hablando. Desde la Secretaría se ha estado priorizando con base en las problemáticas que encontramos con base en esta problemática que inicialmente fue el embarazo en adolescentes. El año pasado fue a 40 municipios que tuvieron las tasas de embarazo más altas. Este año se va a realizar también a 40 municipios. Dentro de esos 40 municipios se van a incluir los que obtuvieron puntajes de nivel de desarrollo más bajo y también comunidades indígenas, pero también van a seguir recibiendo el apoyo. De todas maneras, independiente de que no hayan sido priorizados, todos los municipios tienen acceso a la información y pueden comunicarse en cualquier momento para solicitar el apoyo y el acompañamiento que requieran, que puede ser de esta manera, de manera de actuar. Bueno, entonces ya son las 4 de la tarde, terminamos el encuentro. Les agradecemos a todos por la participación y queremos desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia pues ofrecerles también la disposición y el compromiso que tenemos con este programa y con las demás situaciones en salud que se están presentando en el departamento. Muchas gracias.